El cantante británico Sam Smith demostró su amor por México durante el concierto que ofreció la noche del viernes en el Palacio de los Deportes, donde 15.000 personas disfrutaron de una velada llena de emotividad y euforia. En este regreso a la capital mexicana, luego de tres años de ausencia, la estrella londinense provocó el suspiro de muchos fanáticos, quienes a lo largo de este espectáculo cantaron a todo pulmón sus más grandes éxitos. Con 22 temas en el repertorio, que forman parte de su actual tour en el que promociona su reciente álbum, el rubio vocalista conquistó los corazones de los asistentes. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.